Señoras y señores nuevamente estamos con un nuevo video y en esta ocasión pues vamos a subir lo que es mi primera carta al nivel máximo lo que sería la horda de esbirros al nivel 13 y por supuesto que vamos a subir algunas cartas que están viendo en pantalla creo que me va a alcanzar el oro y por supuesto también lo que es el zap tengo muchas cartas que puedo mejorar pero de momento quiero enfocarme en estas he estado utilizando también lo que es este mazo así que quiero mejorar también lo que es valquiria pero necesito muchas valquirias obviamente y por supuesto el espíritu de hielo pero en esta ocasión vamos a mejorar lo que es el ejército de esqueletos el clon, el cementerio a nivel 2 y por supuesto los esbirros pero aquí podemos ver me faltan todavía 19 cartas así que vamos a ir a lo que es a comprar unas cuantas en la tienda que bueno me las están vendiendo así que vamos a comprar unas cuantas para poder subirlas todas juntas yo he tenido lo que bueno es una loquera mía quizás de subir todas las cartas al mismo momento así que yo me podría esperar a la noche a pedir otras cartas de los esbirros orden de los esbirros pero no quiero esperar así que vamos a comprar unas cuantas tengo 133 mil 765 monedas o de oro como ustedes quieran llamarle así que vamos a comprar unas cuantas ahorita necesito 19 hasta donde yo se así que vamos a ver muy bien, muy bien, me faltan una, hay que ver, muy bien, ahora si bien, tengo ya 5000 cartas, literalmente tengo 5000 cartas así que he gastado exactamente, bueno no me fijé cuánto gasté pero creo que fueron alrededor de una creo que una 1500, 2000, no sé así que vamos a ver, vamos a ver si aquí están pidiendo algo bueno vamos a donar unos cuantos bárbaros de élite, muy bien, ahora si señoras y señores llegó el momento de la verdad vamos a ver, primeramente vamos a subir lo que es mi orden de los esbirros, me ha costado como no tienen idea me ha costado, es la carta que más he pedido desde que he empezado a jugar y pues vamos a ver cómo nos va sabemos que quizás tal vez no es mucho lo que aumenta pero igual aquí vemos que la mejora da 1600 de experiencia así que vamos a ver cómo nos va, vamos a mejorarla y bueno para no perder más tiempo vamos a darle ya están, por fin nivel 13 bueno vamos a tomar una captura de pantalla para para que quede el recuerdo, muy bien entonces tenemos, tengo ya mi primera carta al nivel 13 tenemos 1600 de experiencia y esto es lo que quería ver el color ahora ya aparece en rojo y bueno vamos a subir lo que son las siguientes cartas ya tengo 33 mil, vamos a ver aquí aumenta el nivel de esqueletos nada más, muy bien 200 de experiencia y vamos a subir primeramente lo que es el cementerio que son 5000, 5000 de oro así que vamos a ver muy bien vamos a ir con todo y muy bien, ahora si y vamos a subir al clon, he estado ocupando el clon así que igual lo tengo bien débil sinceramente lo tengo bien débil así que vamos a irnos con esto y lo vamos a mejorar muy bien bien ahora si antes que nada quiero mejorar el sac también he estado ocupándolo así que quiero quiero mejorar la de un solo muy bien vamos a ir muy bien ahora tenemos el sac a nivel 10 de momento si no lo estoy ocupando pero es una carta que definitivamente lo ocupo bastante y bueno me han quedado 14 mil monedas así que vamos a ir a un duelo vamos a probar lo que son estas 4 cartas nivel 4, nivel 3, nivel 2 y por supuesto los empirros al nivel máximo así que vamos a ir vamos a ir a un combate vamos a probar lo que es este nuevo nivel de cartas muy bien ver que están solicitando aquí más, bueno están solicitando están solicitando más más bárbaros de élite muy bien vamos entonces al duelo tengo quizás muy pocas copas ahorita por razones de que he estado probando más a veces aburre solo igual con lo mismo entonces bueno hemos probado así que vamos a ver que tal y espero, espero ganar muy bien vamos a nos salir el golem y esperaba que me saliera el primer lobo en la turla pero bueno de modo vamos a irnos con el mago y vamos a ver que tal como nos va no he puesto nada todavía vamos a poner aquí al mago bueno solo falta que no bueno vamos a esperar vamos a esperar vamos a contar una historia y ¿es serio? bueno esto si llámame suerte chiripa y me dieron un cofre gigante jajaja bueno ahí teníamos esta batalla con mi cofre con mi cofre gigante ay no bueno que manera de de probar mazo bueno ahora si vamos a vamos a pedir otra batalla vamos a ver como nos va porque lo ideal no era lo ideal no era eso y ahora si me van a tirar cabal las cartas como no quiero bien bien adiviné bueno vamos a ver entonces y vamos a poner aquí al mago vamos a ponerlo de este lado muy bien ah viene con el gigante de lado bueno de mi lado derecho muy bien vamos a irnos con la bruja nocturna voy a poner la bruja nocturna a ver como como nos va no se que lo que tiene ah tiene este tipo muy bien vamos a ver vamos a ver me imagino que tal vez tenga algún eeeh ah no me mató pensé que tenía flechas pero no bueno en algún momento no estamos mal aguantan 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 muy bien y nos defendimos nos defendimos bastante bien ahí arriba eeeh no me quiero arriesgar quien podría poner el flan no lo quise poner sinceramente pensé que iba a poner algo más pero bueno ahí vamos con todo eeeh por favor vamos a poner aquí al al gole lo puse muy atrás se me fue no verdad pero bueno eeeh por lo menos voy a aguantar un poco la torre si si aquí la regué pero bueno no importa eeeh vamos ganando de momento si de momento vamos a ganar muy bien vamos a poner aquí ahora al mago y vamos a empezar a recolectar lo que es un poco de elixir para poner el cementerio a nivel 2 así que vamos ahí vamos bien 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 y a la bien a ver bien a ver ahora si vamos a poner aquí el cementerio aunque no 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 bueno vamos a poner aquí la furia y excelente pero me tiraron el tronco estos hermanos bueno bueno ahhh me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar ahhh 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 bien 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 hicimos un poco de daño no mucho no del todo bien ahhh ok vamos a seguir continuando y bueno está un poco bueno quizás no muy difícil pero igual no quiero cantar victoria antes de tiempo muy bien vamos a poner aquí a la bruja nocturna vamos a jugar con eso pero no sé como que me va a salir ah me imaginé miren con eso eeeh y vamos a poner aquí a el bol bien con esto me quiero defender y voy a esperar con lo que vamos a tirar bien mmm vamos a poner aquí al mago ah vamos a levantar vamos a levantar la idea es levantar todo lo posible ok, 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 ok mata, no, 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 mata excelente ahora sí ahora sí vamos a poner aquí la furia por si nos nos aceram Pero bueno Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, no pude lograr poner el tron Pero excelente Ganamos Y creo que sí, también estaba un poco bajo de cuerpo Pero Vamos a ver, la idea es Subir arena legendaria Así que, bueno Ahí teníamos entonces algunas Lo que es unas batallas Gracias a todos y bueno, por supuesto Invitaros a mi clan por si no, por si quieren unirse Y pertenecer a esta familia Aquí les dejo lo que es La información de mi clan, así que muchas gracias Espero les haya gustado Y vamos a seguir subiendo Videos y espero Pues esta semana subir arena legendaria Definitivamente, así que vamos a estar compartiendo también ese video Gracias, no olviden suscribirse Estamos subiendo muchos más videos Así que pendientes del canal Así que gracias a todos Y saludos también a todos los miembros de mi clan Y por supuesto que vamos a A seguir hasta donde Dios quiera Gracias y bendiciones a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!